Para transformar el Perú, investigamos para innovar en el saber. Más info en admisión.unmsm.no.pe No, aquí está filmando. Recién está filmando. Ahora recién está. Recién está filmando con un cuadrito. Recién está filmando. Recién está filmando con un cuadrito de 35. Recién. Tiene el pincel rojo y como son, se van moviendo. Yo no llego, son nada. Lásticas, cuadernos, calculadores, calculadores, bolsas, plumones, libros, laticeros, blogs, tautas, moradores, tempras, patadores, portadores, compagnes, ventas, asuntos, desvano, lima, quise. Que es bueno que tengo una mochila de Toto. Lleva todo lo que quieras son... ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¿También lo eres? Si eres imparable, eres si va. Porque nuestra educación orientaba a la práctica. Que hará un profesional imparable. Inicio de clase, 16 de febrero. Visítanos www.yta.edu.pe www.yta.edu.pe ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Estoy en el Instituto de la Química Ricardo Palma, desde 149 soles mensuales, en nuestras carreras profesionales de 3 años, de enfermería, farmacia, laboratorio químico, prótesis central, y fisioterapia y rehabilitación, vive una experiencia profesional de calidad comprobada por ti, y obtén un trabajo de prestigio, contamos con señas y felicitos, atentomas, llámanos al 264-271, a empresa IST-RICARDOPALMA.EDU.P, 15 de clases, 6 de abril. ¡No, está bien! ¡No, está bien! ¡Ah! ¡No! ¡No, está bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Te quedas acá. Vamos. 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 Vamos.